Bueno, nosotros actualmente tenemos 15 CIS en lo que es el estado de Zacatecas. Tenemos en 10 municipios diferentes estos CIS. Entonces, pues es una diversidad importante de casos y de situaciones en que se atienden los CIS. En este momento, prioritariamente son casos de ansiedad, de depresión y también lamentablemente han ido en aumento aspectos de intento. ¿Cuál es el procedimiento para atender este tipo de casos? El procedimiento es, se hace una solicitud de atención directamente a los centros de servicios psicológicos. Es decir, cada uno de los centros tiene sus espacios y tiene las personas que atienden en esos espacios. Sí, por ejemplo, desde el call center se puede hacer una llamada para pedir información acerca de los centros y ya se les da las ubicaciones y los teléfonos para que a ellos puedan acudir al que sea más cercano o hacer una llamada telefónica a la que sea más cercana. También el call center atiende situaciones de urgencia o de emergencia y después se puede canalizar hacia uno de los centros. Entonces, este sería el primer contacto es o hablar por teléfono a call center o ir o hablar por teléfono a un centro, a un CIS, un centro de intervención y servicios psicológicos en específico. Después de eso se les da un, se consensa un poquito entre los horarios que se tienen disponibles y los horarios que tiene la persona en disposición para poder hacer nosotros un ofrecimiento de horarios para la atención psicológica. También en este sentido los CIS tienen una cuota de recuperación que siempre se acopla a las situaciones socioeconómicas de la persona, incluso si no pueden pagar también se les puede brindar la atención sin este cobro de cuota de recuperación. Pero siempre lo ponemos como una posibilidad en la medida de lo que las personas puedan pagar. Entonces, se hace la cita y se empieza a atender en el horario que se acordó dependiendo de las situaciones de la persona y empieza el tratamiento de atención psicológica. Que en las situaciones de atención psicológica no es una sola sesión, sino que son sesiones generalmente una vez a la semana, una hora cada vez. Está conformado por docentes en la Unidad Académica de Psicología con horas de extensión. También hay egresados de la Unidad Académica de Psicología y prestadores de servicios sociales. Bueno, tenemos aproximadamente 2.000 consultas al mes, pero estamos hablando de los 15 centros que nosotros tenemos. Bueno, que sí es muy importante la atención psicológica, que las personas pueden acudir, que hay personal que atiende de calidad del servicio. No creo que sea un costo módico, quiere decir que no estemos siempre enfocados en dar el mejor servicio. Y que, bueno, nosotros de Intervención y Servicios Psicológicos de la UAS está abierto a toda la población psicológica. En nuestras páginas de las redes sociales puede ser en psicología, en el Facebook de la Unidad Académica de Psicología. Ahí están los teléfonos de los CIS y continuamente sacamos información acerca de los contactos, tanto del call center, que es un centro de atención telefónica, como de los diferentes CIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!